Pues el presidente de la república una vez más hizo ahora sí alarde de las mentiras que hacen todos los días estos señores de los medios de información chayoteros. ¿A quién le tocó el turno el día de hoy? Pues a ese gran erudito, ese gran analista que trabajó mucho tiempo en el canal tres, en el canal de TV Azteca, el señor Sergio Sarmiento, un chayotero, ahora sí amigo de conexión en la extensión de toda la palabra. ¿Qué hizo el presidente? ¿Por qué lo dejó en ridículo una vez más? Creo que los de la derecha, amigo de conexión, no tienen argumentos todavía hasta el día de hoy para poder ahora sí denostar esta transformación. Mira, aquí tienen pantalla, donde puso unas fotografías, el erudito, vuelvo a repetir, ese gran analista, ese hombre tan inteligente que siempre nos dieron esa figura, esa imagen de este señor, el cual dice que Dos Bocas se encuentra ahora sí inundado con tantas lluvias que ha habido en el país, lo dijo el presidente, el presidente ríe siempre ante el embate de toda esta bola de chayoteros, amigo de conexión, que le voy a presentar ahorita aquí en pantalla la realidad de cómo están Dos Bocas y cómo ellos nos lo presentan. Mire, nada más aquí en la positiva que le pongo en este instante para que quede usted mejor enterado. Eso es lo que presentó Sergio Sarmiento, eso es lo que presentó también Felipe Calderón Hinojosa, que ahorita se la presenta. ¿Se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Texcoco porque se inundaba? Y pone ahí esas fotografías mentirosas. Tras fuertes lluvias ayer en la tarde, noche, y hoy por la mañana sí luce el sitio de construcción de la refinería Dos Bocas. Y miren lo que pone aquí el cínico de Felipe Calderón. Dice que les hizo agua las dos bocas. También retuiteando lo mismo. Pero ¿cuál es la realidad? Se la presento aquí en pantalla a usted, amigo de conexión. Este es la realidad y el video que en verdad nos dice cómo está Dos Bocas en este momento. Por eso el presidente a manera de burla como lo suele hacer con una risa tan sarcástica el señor presidente les dice y muy claro son encharcamientos, no son inundaciones. Las mentiras de la derecha solo duran unas horas. Acá te dejamos el video de un usuario de Tabasco desmintiendo todo lo que dijeron medios nacionales, voceros de Felipe Calderón, Sergio Sarmiento, ese gran erudito, donde le presento ahora sí el video. Aquí lo tiene. Este es el video real de cómo se encuentra Dos Bocas en este momento. Vamos a darle play. Buenas tardes a todos los seguidores de la página de la voz del puerto TV y del portal de la página de Lester Wilson. Aquí estamos realizando un sobrevuelo muy corto por el área de la refinería Dos Bocas que se supone que está según algunos medios estatales dicen que está inundada, que está entre el agua, según ellos. Pero pues, como pueden apreciar, ahí está. Ahí tenemos que todo está normal. Todo se encuentra normal. No hay inundaciones. El trabajo de rellenado, de compactado, de toda el área, de más de seis hectáreas. Se encuentra muy bien. Siguen algunos medios tergiversando la información, siguen desorientando a la gente con informaciones falsas, dolosas, llenas de mala leche hacia este proyecto, este gran proyecto de el gobierno de la 4T. Sergiversando la información, bien lo dice aquí el compañero patriota desde allá de Tabasco. Queriendo mentir, queriendo desorientar, y nada más y nada menos lo que hacen. Un expresidente, hágame usted el favor, haciendo este tipo de ridiculeces en vez de guardarse ahora sí en su lugar, donde debe de estar, donde siempre debe de, digamos, guardar las formas de la figura presidencial que a un día formó. Pero como tienen ese cinismo y como tienen ese ardor que todavía les duele mucho, no haber hecho los grandes negocios ahí en el lago de Texcoco, con lo cual hacen el comparativo en este momento, pues estos señores muestran ahora sí su ardor todavía en este instante. Pero amigo de conexión, ¿qué dijo el presidente de la república al respecto? Vamos a ver, aquí para cosecharnos el cotorreo un rato, vamos a ver qué dijo nuestro señor presidente, vamos a darle play. ¿Se acuerdan que no quisieron terminar el aeropuerto de Texcoco porque se inundaba? Ya no me voy a reír porque después dicen que es una risa diabólica. Este, este, pero este, ahí está, este, lo otro son las ocho columnas de el Pasquín, apongan las ocho columnas. Es el periódico del conservadurismo. ¿Dónde? Sí, sí. Va a quedar Ernesto Prieto de la Lotería Nacional. Bloquean trenes en sus narices porque estaba la Guardia Nacional y no intervino en Michoacán. O sea, quieren que se use la macana porque son muy conservadores. Este es un asunto que tiene que ver con el gobierno de Michoacán. Así es, el gobierno de Michoacán que se robó, se robó porque lo pasó a otro lado, el presupuesto de la educación y dejó a los profesores en su sustento económico. Quieren provocar al presidente que le eche macana, como dice él, para después de llamarles represor ante un problema del gobernador, el metrosexual, el señor Silvano Aureoles. Pues amigo de Conexión, ya vio a usted, ya quedó muy bien enterado, donde la mentira y la falsedad de estos señores, nada más lo único que hacen es quedar en ridículo. Eso es lo único que sucede con este tipo de sinvergüenzas. Sergio Sarmiento, y por supuesto, el expresidente espurio, Felipe Calderón, quedaron otra vez en los libros de la historia, como unos hombres cínicos, desvergonzados, y por supuesto, que unos señores que siempre le han mentido a la puta. Vámonos riendo pues, amigo de Conexión, denle like, suscríbase al canal, si está en Facebook, también manita arriba, si está en YouTube, en esta bolita es más fácil, y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Nos vemos en la próxima conexión. Escríbase a Conexión. Vámonos riendo. Conexión. 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 Gracias por ver el video